Dame más olvido, dame más pesar La dicha es un lujo que no he de llevar Déjame que sufra, déjame llorar Que al cabo mis ojos no se han de secar Porque si me dices no me quieras tanto Yo te quiero más Porque hay un cariño, lo clavo en el alma Y no sale ya Dame más olvido, dame más pesar Sobra tu presencia si no me has de amar Porque si me dices no me quieras tanto Yo te quiero más Porque hay un cariño, lo clavo en el alma Y no sale ya Dame más olvido, dame más pesar Sobra tu presencia si no me has de amar Yo te quiero más Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita lloró Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Ay, ay, ay Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo 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 Se acaba de ir una pena Y ya viene otra al mar No sé cómo aguanta mi alma Tanto sufrir sin dejar de amar Quizás las penas son buenas Sabiéndolas bien llevar No todo es dulce en la vida Las amarguras hay que probar Hay besos que son amargos Hay besos que dulces son Pero no más siendo besos Todos me llegan al corazón Se acaba de ir un cariño Y no sé si vuelva más No sé cómo aguanta mi alma Sin tu cariño me has de matar Quizás la muerte es muy buena Sabiendo que va a llegar Prefiero morir mil veces A que me dejes sin verte más Hay besos que son amargos Hay besos que dulces son Pero no más siendo besos Todos me llegan al corazón ¡Gracias!